Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos ya está publicado el calendario 2020 de la temporada 2020 de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos van a ser 22 carreras y por lo tanto los grandes premios de los países de España y México se mantienen después de cualquier rumor y bueno, como sabemos la temporada, la próxima temporada comenzará el 15 de marzo como es habitual en Australia, siendo la tercera carrera del año el 5 de abril la principal primera novedad la del Gran Premio de Vietnam con el circuito callejero de Hanoi y bueno, el 3 de mayo se disputará el regreso del Gran Premio de Holanda bueno, una semana después se disputará finalmente el Gran Premio de España el 10 de mayo después de especularse también con la celebración del día 17 y bueno, actualmente la única incógnita que queda en calendario es el Gran Premio de Italia en Monza porque aunque está presente todavía en el campeonato tiene que formalizar su contrato con Liberty Media, algo que se espera que sea breve de hacerlo seguirá finalizando la gira europea, la Fórmula 1 el 6 de septiembre antes de que la Fórmula 1 ponga rumbo a Asia y bueno, vamos a ver las... vamos a ver el calendario bueno, el 15 de marzo es el Gran Premio de Australia el 22 de marzo el Gran Premio Bahrein el 5 de abril el Gran Premio de Vietnam el 19 de abril el Gran Premio China bueno, el 3 de mayo el Gran Premio de Holanda el 10 de mayo el Gran Premio España el 24 de mayo el Gran Premio de Mónaco y aquí hay otra novedad el Gran Premio de Azerbaiyán va a ser el 7 de junio así que Azerbaiyán cambia abril por junio el 14 de junio el Gran Premio de Canadá el 28 de junio el Gran Premio de Francia el Gran Premio de Austria el 5 de julio el 19 de julio el Gran Premio de Gran Bretaña el 2 de agosto el Gran Premio de Hungría el 30 de agosto el de Bélgica el 7 de septiembre el Gran Premio de Italia el 27 de... el 20 de septiembre el Gran Premio de Singapur el 27 de septiembre el Gran Premio de Rusia el 11 de octubre el Gran Premio de Japón Estados Unidos el 25 de octubre el 1 de noviembre el Gran Premio de México el 15 de noviembre el Gran Premio de Brasil y el último va a ser el 29 de noviembre en Abu Dhabi y bueno... bueno... con esto me despido adiós, camifuera, chao